Y bueno, auditorio, antes de continuar con nuestros invitados del día de hoy platicando sobre estos temas tan importantes, el trabajo que realizan los periodistas, los reporteros y toda esta violencia en la cual están inmersos debido a la intolerancia muchas veces de las autoridades, pero también de la propia sociedad, de los grupos sociales o sindicales. Quiero darle a conocer rápidamente, hoy por la madrugada fue robada una camioneta Nissan Estaquitas de color gris con matrícula 437 NPL. Este vehículo fue robado hoy en la madrugada ahí en Hacienda Blanca. La fotografía aparece ahí a continuación. Si usted la ha visto, si usted puede detectar la matrícula de la unidad y sabe dónde está, le voy a suplicar, se lo haga de conocimiento inmediato a las autoridades. Este vehículo representa parte del patrimonio de una familia que con mucho esfuerzo la adquirió y así en un ratito los delincuentes se la llevaron. Vamos a pasarle el reporte también a la Agencia Estatal de Investigaciones para ver si se ponen a investigar. No vaya a pasar como esta señora de las redes sociales que sufrió el robo de su camioneta. Recuerdan que una camioneta Nissan se la robaron, no tenía fotografía y la dibujó. Y fue mucho más fácil poderla recuperar de esta forma que recurrir a las propias autoridades. Algo muy, muy, muy gracioso. Algo realmente insólito. Horacio Corro, ¿hay preocupación por regresar a Guajopan de León en cualquier momento? Digo, cuando suceden agresiones de esta naturaleza, cuando ya hay alguna señal, sobre todo cuando se te identificó al llegar al evento del presidente municipal Horacio Corro y hay una agresión directa contra ti, esto debería de prenderte lucecitas rojas para tomar precauciones, para tomar medidas en todos los momentos de tu vida. Sí, yo creo que sí. Mira, no es la primera vez que yo tengo un tipo de agresión así. Una vez llegaron los policías a donde vivo actualmente, recién llegado, llegaron los policías de ese municipio con armas en la mano y a mis hijos les pusieron las armas en la cabeza. Entonces, como que ya estoy acostumbrado a eso, ¿no? Pero no debemos acostumbrarnos, Horacio. Bueno, no debemos acostumbrarnos, tampoco lo debemos de permitir. Por supuesto. Pero a veces son los gajes del oficio y que andamos en esto, como te comentaba hace rato, los quienes más peligran en este oficio son los fotorreporteros, los que quedan en medio siempre de los dos grupos, ¿no? Cuando hay conflictos sociales, cuando hay protestas. Cuando hay protestas. Pero yo creo que todos hacemos nuestra actividad en torno al periodismo, cada quien en su área, pero lo hacemos por amor, porque nos gusta, porque lo llevamos en la sangre. Es algo, así como dicen los políticos, cuando se mete uno en la política ya no se puede salir, ¿no? Es igual aquí en la prensa, ¿no? Uno ya no se puede salir. O sea, dejas de escribir un rato y te sientes incompleto, ¿no? Pero sabes las consecuencias. Y también tu familia debe de estar preparada para saber en qué andas, ¿no? Y también protegerte. Fíjate, en febrero de 2006, y ahorita voy a pedirle también al abogado que nos amplíe la información sobre esto, en febrero de 2006 se crea una fiscalía especial para la atención de delitos contra la libertad de expresión. Dicen que no ha habido resultados en torno a esta fiscalía. En el 2002, el Senado de la República aprueba una reforma constitucional para permitirle a las autoridades federales atraer estos casos de agresiones a periodistas, estos casos que atenten contra la libertad de informar y el ejercicio periodístico. ¿Hay confianza en estas instituciones? No. ¿Qué tanto han funcionado, Horacio? No, fíjate que no. Yo creo que es nada más en el papel, ¿no? Pero en los hechos es completamente diferente, ¿no? Mira, por ejemplo, Veracruz es el estado con mayor agresiones a los medios de comunicación. Y también el número de periodistas que han pedido así como refugio es el Distrito Federal, ¿no? Para que no nos alcance lo que sucede en Veracruz. Pero ya hemos visto los resultados, ¿no? Lo que le ocasionó al compañero fotorreportero también de Veracruz, que lo persiguieron hasta el... Matarlo en el Distrito Federal. En el Distrito Federal, ¿no? O sea... Y aunque las autoridades trataron de darle vuelta al asunto. Exactamente. ¿Verdad? No hay fronteras. Ya se acabaron, ¿no? No hay respetos tampoco, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, ¿ayudan estas instituciones, abogado? Deberían ayudar. Al final de cuentas son creadas con la intención de poder facilitar la investigación en torno a la protección de periodistas. Sin embargo, platicando y viendo la realidad es que el periodista tendría que aportar todos los elementos para que en realidad estas fiscalías funcionen. Cuando debe ser que ellos son los que tienen que investigar. Es muy triste saber que lo primero que hace el gobierno cuando es una muerte de algún periodista, relacionarlo con cuestiones de crimen organizado, con cuestiones... Jamás por actividades que tengan que ver con su trabajo, ¿verdad? Sí. Y eso es parte de la investigación que se tendría que hacer, investigación a fondo, ¿no? O ya andaba con una mujer casada o andaba metido en cuestiones ilegales o cosas ajenas a la actividad periodística. Sí. Y entonces... Pero estas fiscalías deberían de funcionar para eso, para investigar los delitos y llegar hasta una sentencia, llegar con el paradero de los responsables y llegar a que en realidad se investigue y cese la impunidad que existe en los ataques a periodistas. Pero no llegan. Entonces, esto es lo grave de estas fiscalías, ¿no? Que se tienen que poner a trabajar y en realidad ese índice de averiguaciones previas que existen, que están pendientes por agresiones a periodistas en Oaxaca, pues no se ha disminuido. Y el primer caso que llegamos a una sentencia es el de Said. Pero es un caso porque Said no ha dejado, porque Said, a pesar de que ha habido invitaciones o mejor dicho, le han dicho que llega a una negociación que reciba dinero, él ha dicho no, yo quiero que se investigue y que se llegue a una sentencia. Porque con la vida no va a poder él negociar. Por supuesto, por supuesto, con eso no se puede negociar. Said, organizaciones periodísticas, vemos que surgen unas, desaparecen algunas otras. ¿Hay realmente respaldo al periodista cuando ocurren ese tipo de sucesos por parte de estas organizaciones? ¿O son solamente de membrete? Y nos hemos enterado de muchos casos en los que los dirigentes de estas organizaciones también ven por intereses muy personales. Se han creado nuevas organizaciones, precisamente con la intención de defender a los compañeros, por defender la libertad de expresión. Existen organizaciones en Oaxaca aproximadamente unas cuatro o cinco. Y no solamente del gremio del diario, sino también vemos organizaciones del sector policiaco, vemos organizaciones del sector deportivo, del sector cultural. Ya se están moviendo jóvenes para, no sé si sirven la intención de crear organizaciones. Pero yo creo que cuando se crean las organizaciones no se debe olvidar la vida, que es precisamente la defensa de la libertad de expresión. Si nosotros nos olvidamos de ese objetivo, cambian, como tú dices. A lo mejor se pierde el camino. A lo mejor se utiliza ya el membrete para hacer otro tipo de actividades no correspondientes al objetivo para el que se crean estas organizaciones. Pero yo veo aquí en el estado de Oaxaca que se está recuperando esa solidaridad, esa unidad del gremio. Es difícil, sí es difícil, porque muchos tienen ideas distintas y eso también nutre. Pero yo veo que sí se está recuperando la solidaridad. En el caso de nosotros, y lo vuelvo a repetir, estoy muy agradecido porque la mayoría del gremio se unió, exigió justicia y este es el resultado. También las organizaciones se han organizado ya en conjunto para hacer actividades que vayan dignificando esta labor que mucha falta nos hace porque, te vuelvo a repetir, Oaxaca tiene un número muy delicado de agresiones. Entonces, eso nos está ayudando a nosotros para poder empezar a disminuir, empezar a sacar a Oaxaca de esos estándares, de esos niveles. Y yo creo que si van en ese camino se va a hacer al final un buen frente, que también es lo que se busca no solamente en la capital, sino en las regiones. En Tuxtepec están igual organizándose, en la Mixteca también es otra región que también ya se están organizando los compañeros y se empiezan a hacer esas redes, esas redes de información. A Horacio lo agregaron en Guajuapan e inmediatamente nosotros ya estábamos aquí pues accionando con las redes sociales que son muy importantes. Hubo una respuesta muy grande, tanto en tu caso como en el caso de Horacio Corro, una respuesta de apoyo, de solidaridad para ambos. Sí, sí, la verdad es que los compañeros sabemos en dónde andamos y yo creo que los mismos compañeros. O sea, yo no me imaginé esa respuesta y menos por la hora, ¿no? Y ya era casi en la noche. Pero hubo una muchísima respuesta que me sorprendió. Esa es, digamos, la solidaridad entre los compañeros, ¿no? Y yo creo que todos buscamos en que cuando nos suceda estemos en la misma, encontremos el mismo respaldo, ¿no? Yo creo que todos... A mí me gustaría preguntarle, tanto Zahid como a Horacio, la relación entre autoridades, instancias de gobierno y medios de comunicación, ¿qué tanto contribuye, qué tanto afecta o qué tanto aporta para el ejercicio de la libertad de expresión? No hay, no hay relaciones, ¿no? Yo siento que no hay una relación y no debe, ¿no? Este, ser una relación de... Debe existir una relación de respeto, ¿no? Un compañero periodista decía que el periodismo y la política son como las vías del ferrocarril, ¿no? Van unidas, pero jamás juntas, ¿no? Entonces, debe haber una línea de respeto. Que entiendan los políticos que acepten la crítica, ¿no? Lo comentamos hace rato que ellos, cuando al ser criticados, al ser exhibidos en algún periódico, en algún portal, en alguna revista, ¿no? En alguna televisora, pues ellos deben de usar su derecho de réplica, ¿no? Se lo da la Constitución, pero como no tienen ese sustento a veces, lo único que les queda es la agresión, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, ahora los procesos que están abandonados deben de reactivarse para que puedan enviar el mensaje a la sociedad, ¿no? Que digan, agredir a una persona, pues tiene consecuencias legales. Y no solamente... Ahora, el tema, ¿no? Vemos que hay una, pues, falta de aplicación de justicia en Oaxaca, no solamente en el caso de la libertad de expresión, sino vemos homicidios, vemos robos, vemos feminicidios, vemos otros delitos que se quedan ahí, ¿no? Y siempre se busca la forma de beneficiar al delincuente o al que está siendo procesado. Entonces, yo creo que ahí debe ser ya un mensaje a la ciudadanía para que también pueda actuar y continuar sus procesos y obligar a las autoridades a dar una respuesta, como en este caso, ¿no? Horacio. Bien, la relación entre funcionarios con periodistas... Híjole, yo voy a hablar en forma personal. Mira, hace muchos años un político me invitó a comer y después le hice una crítica. Y dice, ¿cómo me criticas si yo te invité a comer? A partir de entonces, la verdad, nunca le acepto a los políticos un café. Yo lo pago. Entonces, incluso, hay uno de los candidatos que ahorita anda para... anda manejándose como precandidato para la gubernatura, le reclamó a una compañera, porque comió carne, fue la única que comió carne y todos los demás huevos. Dijo, así comes en tu casa. O sea, ese tipo de cosas... O sea, ya después de que te invitan, no puedes criticarlo, no puedes mencionarlo para cosas, por sus errores, si no tienes que pagar ese desayuno o ese café con buenos comentarios. Por eso, como dices, ahí es como una... Las vías del tren nunca se deben de unir, pero muchos, a veces por las necesidades, lo unen. Lo unen. Licenciado, ya este año 2016 entran en vigor los juicios orales en Oaxaca. ¿Podrían darnos certeza de que estos casos de agresiones a periodísticas van a canalizarse debidamente, va a ser la justicia, como dicen los conocedores del derecho, pronta y expedita, y se va a aplicar la ley en contra de quienes salieran a periodistas? Híjoles, pues... El sistema acusatorio adversarial trae como consecuencia eso, que los procesos sean más rápidos, sean más ágiles. Pero todo radica en que la fiscalía tendrá que investigar y tendrá que llegar a fondo. Por eso, tenemos la ventaja de que ahora un ataque a periodistas puede ser generalmente grabado, generalmente es fotografiado el agresor. Entonces, se tendrá que investigar y tenemos la confianza que en el sistema se pueda llegar a que todos los procesos, periodistas y en general, puedan llegar a un fin y se pueda obtener una sentencia favorable a los intereses del ofendido. Aunque en el caso de Zahid, realmente tuviste muchísima suerte de que esta agresión pudiera haber sido... Después de la agresión, hubiera alguien que pudiera haber tomado fotografías, ahí porque ocurrió bajo el amparo de la oscuridad, en una zona poco vigilada. Digo, pudieron haberte privado de la vida. Así es. ¿No? Así es. Están los testigos, ¿no? Decimos también... Fuimos ahora un caso, ¿no? Que se expuso a la sociedad. Están los testigos fotográficos, donde se muestra, pues, la unidad, el policía, las patrullas, ¿no? Este... Y toda... Y toda... Y la documentación, ¿no? Que es todo el expediente. Se expuso a la luz pública y ahí está el resultado. ¿Qué nos falta a los periodistas, no? ¿Qué necesitamos los periodistas para que esto pueda tener un desarrollo más rápido? Es una cuestión que nosotros podamos tener una herramienta, ¿no? Las herramientas son las necesarias. Y en este caso tenemos, pues, proyectos o iniciativas en el Congreso... Es lo que te iba a preguntar. ...iniciativas de ley que han quedado estancadas, ¿no? ¿Por qué no se ha avanzado en ese tema? En esta... ¿A quién no le interesa que salga, que se promulgue esta ley de protección a periodistas? Se lo hemos preguntado reiteradamente al diputado Nestosa. Él tiene la Comisión de Justicia y ahí está la iniciativa, la única iniciativa que ha caído en comisión para su análisis y su estudio. Te hablo desde hace... ya desde sus inicios, ¿no? Desde hace dos años y les queda un último año, pero no nos quiere dar respuesta. Hemos solicitado también las audiencias con los otros integrantes de la comisión y no nos quieren dar. Entonces nos empiezan a hacer una... a trabar, ¿no? Bueno, vamos a trabajar ahora para reformar el Código Penal y que se haga el delito contra la libertad de expresión y acceso a la información, ¿no? Que es una reforma que ya se está... ya se concluyó, ya la tenemos el proyecto. Vamos a presentarlo yo creo que en el próximo año que va a ser un nuevo tema y con eso volver a activar, ¿no? Esas herramientas porque son muy necesarias ya en Oaxaca. Pues ahí está, Zahid Horacio Corro Espinosa, abogado Luis Roberto Bolaños... ¿Bolaños? ¿Verdad? Merlo. Roberto Bolaños Merlo. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy aquí en este foro de televisión. Auditorio, a usted le agradezco el favor de su atención y lo invito para que el próximo lunes en punto de las 12 horas del día nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Hasta entonces. Gracias. Gracias.